Pues resulta muy curioso que el presidente Moliner despliegue una delegación para reivindicar en Bruselas, para mantener un discurso de firmeza, de exigencia en esa instancia europea, y en cambio renuncie y claudique y se rinda ante Alberto Fabra y Mariano Rajoy para pedir más presupuestos y que se cumplan con los compromisos históricos y con la deuda histórica que tiene el doble centralismo madrileño y valenciano respecto a nuestro territorio. Yo creo que hay que saber interpretar mejor las necesidades, los anhelos, las esperanzas de nuestra sociedad y predicar con el ejemplo de la proximidad de lo inmediato y después también, lógicamente, reivindicar en Europa. Pero me parece de poca credibilidad hacer una cosa y renunciar a la otra.